Hola, bienvenidos a Calixto G. En esta ocasión te mostraremos los samples que han utilizado en el hip hop mexicano algunos raperos para crear nuevas rolas. Un sample es un extracto de una canción ya existente la cual sufre modificaciones de edición para que suene diferente, utilizando los mismos o parecidos tonos, es decir no se considera ni copia ni plagio si se hace de forma correcta. ¡Comenzamos! En primer lugar tenemos la canción llamada Esos ojitos negros de Duodinámico y sampleada por la Underside es la llamada Sangre de Barrio En segundo lugar tenemos la canción de Piero, llamada Fumemos un cigarrillo Fue utilizada por Cartel de Santa con un beat y así se creó, con el coco rapado Por tercera vez encontramos la canción Capricho Árabe de Andrés Segovia de 1976 La cual Gera MX utilizó y fue así como sucedió. La guapa del baile En cuarto lugar encontramos Les Brown de Doris Day You Won't Be Satisfied de 1946 Que fue utilizada por DHA y surgió Serenata Ra En quinta posición tenemos a Charles Bradley con la canción Dusty Blue del año 2013 Y sampleada por Cartel de Santa fue como apareció Leve En sexto lugar nos topamos con la canción Hang Up Your Hang Ops de Herbie Hancock y encontramos La Durango de Darius En septimo lugar tenemos la canción de Flamenco Radio Arcade Plugin Y esta fue utilizada para crear The México Song de la Santa Grifa con Santa Fe Clan En octavo lugar encontramos a Chaitín, la canción de Quisiera Hoy Salir bajo la lluvia y por la tarde caminar Fue utilizada como intro en la canción de Santa Fe Clan llamada Hip Hop Salir bajo la lluvia y por la tarde caminar En el lugar 9 tenemos la canción You Ain't Madity A Bitch De DJ Poli Lord Infamous En la canción de Alemán llamada Satanás En el lugar 10 por último tenemos la canción de Plan B llamada Combo Callejero con Ñengo Flow y Cosculluela De esta forma y sampleada surgió Todos en la cuadra bien locos de DHA, CKAN, GERA, etcétera Cuéntanos en los comentarios si sabías que los beats de estas canciones eran samples, fueron modificados y cuál versión te gusta más La original o la sampleada Dale like para la parte 2, no olvides compartir y suscríbete para más contenido